¿Por qué no has entrado Loren? Porque él está esperando a usted. A ver viejo. ¿Dónde está? ¿Está grabando usted? Sí. Ahí va. Ahí va Doña Lorena. Tío Jesús. La tía Kathy. El primito Jonathan. Don Eduardo. Jonathan, una sonrisa para la cámara. Chiste. ¿Dónde hablamos? ¿Dónde está la escuela atrás? Vengan todos. Este hotel ya está adentro. ¿Ya entró? No. Yo no tengo dinero. Allá está Óscar esperándote. Ahí está el carrocero. Ahí está el carrocero. Ahí está el carrocero. Ahí está el carrocero. Estoy bien. ¿De acuerdo? Es es así. ¿Qué es bueno? Una copia. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Ay! O sea que no los tienen amarrados aquí, vos. ¡Híjole! ¿Qué son esos, papi? ¡Guau! ¡Mirá, vea, aquel, ve! Se llaman pavos reales. Lo cerca que se puede dejar llegar. Ahí, déjalo. Y mira, Toni, te está volteando a ver. Tiene que ver una flecha. Oh, allá está. ¿Arriba está? Sí, en este C estamos. Ahí está, dice. ¿Y ahí es donde vamos a andar? Oh, los gorilas están aquí. Mira, para este lado. Están los jabalíes. Oh, estarán ahí arriba. Ahí está el área de las aves. Es que las aves aquí, pero aquí están libres. Tú entras a la jaula donde andan ellos. Vamos, entonces. Es este. Este está aquí arriba. Estoy muy bien. La de El Condor, dice Pedro. No lo veo. Allá sabe Cabeza pelada ¿Cállate? ¿Es un águila? ¿Cuál? Águila Es el Eagle ¿Ya lo viste Stone? ¿Cómo se llama? Eagle Eagle ¿Cuál se llama? Eagle ¿Cómo? Eagle ¿En español? Águila Águila ¿Agele? ¿Cómo le es el águila? Oh, este es el rey Sope ¿Eh? De King Bulls Oh, si, este es el rey Sope, mira ¿Mirá Tony? ¿Cómo se llama ese? Se llama rey Sope Agarran vuelos, ¿no? 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 ¿Aguila? ¿Qué es el rey Sope? ¿Cuál es el rey Sope? Está grande, vaya ¿Cómo se llama? Donpinga 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 Flamingo Don Paz 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 Don Paz